Como que te calzotea, vagabundo, como que te calzotea De mar en barra, de trago en trago Se rapaza mi palita, recibiendo oferta Como que te calzotea, vagabundo, como que te calzotea ¡Vamos maloso! Como que te calzotea, vagabundo, como que te calzotea Un palito me dijo que tú le habías cogido en prestado Pero no le pagaste y por eso las cuentas se quedan cerradas Como que te calzotea, vagabundo, como que te calzotea Entendí lo que yo conocía, que mi buena voluntad se aprovechó Y de mis obras se puso, como que te calzotea Hababundo, como que te calzotea Hababundo, como que te calzotea Un hipero, hey ¿Cómo que te calzotea, Taeіс? ¡Como! 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 ¡Como!